En este tercer reporte que no día de la contingencia aquí en la zona de trabajo en el barrio de la revésquinas, pues miren que la psicosis se apoderó del barrio porque de repente bajaron, llegaron aquí al barrio un grupo de personas, bueno, entonces van a poder ver en este video, cubiertas, encapuchadas y se bajaron y empezaron a recorrer el barrio y pues la verdad es que todos, todos empezaron, se preocuparon porque los vieron así, no se ve aquí, iba a pasar y se empezaron a saltar los rumores, como suele suceder y siempre es en estos casos y resulta que estas personas que ven aquí, pues están fumigando porque según eso hay una plaga de cucarachas y en prevención para, en contra del zancudo, el mosquito del dengue, pero miren como son las cosas, que en momentos como este y aparecen personas así, pues aquí se causó un buen momento de preocupación, de miedo y de revuelo y todos salieron a ver, asustados, preguntando que estaba pasando y es eso simplemente, así es como actúa el miedo y la psicosis en la población, en momentos como estos, pues son, vamos a ver más bien cosas chistosas que pueden suceder cuando uno no está bien informado y está temeroso de lo que pueda suceder. Mucha gente pensó, creyó que ya habían venido estos hombres de sede de salud, habían venido por alguien a algo, a recoger a algún enfermo, a ponerlo en cuarentena o algo por el estilo, pero no es así, ellos van caminando ahorita por todo el barrio y no dejan de causar esa sensación, ese temor, ese revuelo al verlos y es totalmente comprensible, pero si los ven, ahí están fumigando la zona, el área, están haciendo simplemente su trabajo. A veces parece raro, chistoso que exactamente en este momento lo hagan, pero, pues bueno. Este momento, esa ocasión me sirve, pues, para informar, como lo he hecho en las dos ocasiones anteriores, ¿cómo está la ciudad? La ciudad, pues aún sigue en una aparente calma, que si bien cada vez hay menos actividad, es verdad, dado que ya cerraron, como vi en el video anterior, ya cerraron bares y cantinas, ya no hay clases en las escuelas, entonces el tráfico ha disminuido, la gente en la calle también es menos cada vez. Y, pues, los rumores siguen, esos no se pueden evitar, pero aún así la gente conserva, por un lado, algunos han marcado temor, otros en buen ánimo, haciendo que esto, como lo sabemos hacer muy bien los mexicanos, haciendo bromas, no tanto como jactarse de la situación, pero sí, haciendo mofa del asunto, broma, y creo que es una manera, no sé si decir inteligente, de manejar la situación. A veces yo pienso que el hecho de hacer broma de estaciones como esas es una manera de evadir el temor que pudiera uno tener, que pudiera sentir, lo cual es válido. Son métodos de escape, de escape a ciertas situaciones, las líneas que nos causan cierto temor o miedo, es totalmente entendible. Ahorita voy caminando por la zona del centro de la ciudad de Guadalajara, en donde yo trabajo. Ya las personas que venían fumigando ya se fueron a otra parte, por allá se pueden. Allá se ven a lo lejos, están en la zona de la que se llama Los Dos Templos, aquí en Guadalajara. La verdad es que no sé a dónde vayan. Si ya fumigaron en las nueve esquinas de aquí, no sé a dónde se dirijan, la verdad, van tanto retirado, pero bueno, ya sabrán. Y esto es para que vean aquí las tomas sin edición de cómo la gente sigue en sus actividades. Son muy pocas las personas en realidad que se cubren, por ejemplo, con cubrebocas. Aquí vemos a una señora, por ahí alguna enfermera, y uno que otro solamente es el que de tiempo completo, digamos, usa cubrebocas. Aquí se ha dado también un fenómeno un poquito chistoso, que voy a ver si puedo llegar hasta el área con la que voy a hablar para grabarlo. Voy a hacer un pequeño corte, una pausa, para ver si llegando a lo que quiero mostrarles puedo grabar. Y miren, ya voy llegando a lo que les quería mostrar, pero les platico en antecedente. En temporadas en, como les diré, en casos como este, pues hay algunas cosas que son necesarias, otras que son buscadas, otras de las que se dice que pueden funcionar, que pueden servir, y que la gente busca. Y que, desde luego, como es el mercado, a mayor oferta, perdón, a mayor demanda, la oferta se encarece. Es decir, a medida que más se busca de un artículo, este tiende a subir de precio porque puede escasearse, o aunque no se escasee, pero simplemente sube su costo, sube de precio. En meses pasados, en los que, en esta ciudad de Guadalajara, estoy aquí junto al Mercado Corona, se estaba utilizando, se decía que servía bastante para quienes tenían dengue, el agua de coco. El agua de coco se volvió un parangón en cuanto a que, era como si fuera un suero, tomar agua de coco que te servía, te ayudaba, te aliviaba, no lo sé, pero al final de cuentas subió de precio. Lo que en el momento, tres cocos te los daban por 10 pesos, en ese momento de la, de, de, que sufría dengue, en las partes de la ciudad, un coco costaba hasta 30, 35 pesos. Pues, el día de hoy está sucediendo algo parecido. Ups, voy a pasar aquí rápido. Y lo que está sucediendo ahora, es que, algunos de los artículos que tienen mayor demanda, vaya, el, el, tráfico, aquí está medio crítico. Y en ese momento tienen mucha demanda, son los cubrebocas, y el, gel sanitizante. El gel sanitizante, el gel sanitizante, en algunas partes ya no hay, en otras lo están dando muy caro, excesivamente muy caro, de un precio normal, de una botellita de 100 mililitros, 150 mililitros, 5 pesos. Ahorita vale 30 pesos, 35 pesos. Entonces, la gente le ha dado por buscar, no, si bien no lo hay, pero la gente le ha dado por comprar alcohol. La gente está comprando alcohol, y la gente viene aquí al centro, porque hay un local en donde lo venden directamente el alcohol y el gel, y lo viene a comprar por, por grandes cantidades, por pomitos, por pomotes, por litros, por galones. Y la gente aquí, en este negocio que se dedica a la venta de alcohol, puro y directo, la gente viene a buscarlo, y la situación es que la gente se viene desde la madrugada a formarse para poder conseguir alcohol. Alcohol, que desde luego no es para beber, pero insisto, algunos dicen que con él están haciendo el gel sanitizante, otros lo llevan directamente para tenerlo guardado para lo que se ocupe, o para lavarse las manos directamente con él, con el alcohol. Y aquí está toda la gente formada, es una cuadra, aquí las calles, las cuadras miren más o menos entre, está aquí en el centro, 50, 75, hasta 100 metros de largo, y aquí vemos la fila que llega hasta la esquina. Vamos a ver, la esquina si da la vuelta, la fila, y efectivamente, aquí da la vuelta la fila. Vemos a la gente con estos mitos, con sus galones listos para llevar alcohol, y la fila sigue hasta la mitad de la cuadra, dando la vuelta. Estamos hablando de una fila de aproximadamente 100, 150 metros para comprar alcohol. Esas son las cosas a veces que suceden en situaciones como esta, en donde un artículo en particular se vuelve un bien, un don muy preciado, y es buscado, y en esa búsqueda se agota, se escasea y sube de precio. Aquí el parecer no es un precio, es lo bueno, son precios muy baratos respecto a los geles y el alcohol, pues aquí la gente está aquí lista, presta, y buscando su alcohol. Cosas que suceden con estas cuestiones de los virus, de las pandemias, pues aquí está la gente buscando su alcohol. Por este día me despido, amigos, mostrándoles algo de una de las pocas que sucederán muchas cosas, que muchas cosas dirán aquí en la ciudad de Guadalajara respecto a esta contingencia sanitaria por el virus, por el coronavirus. Cosas que podemos ver allá hasta con cierta simpatía, cosas que suceden, y habrá más, habrá más cosas que suceden, y ahí disculparán que de repente me atore para describir lo que estoy viendo, pero eso lo estoy haciendo al momento, sin guión, desde luego, sin edición, y simplemente para mostrarles tal cual son las cosas, y espero pues tener algo interesante y buenas noticias, no sé si es optimistas, para la siguiente. Hasta la próxima. ¡Gracias!